Después de tanto, pavo, pierna o lomo de las cenas de Navidad y Año Nuevo, es hora de endulzar el paladar con la tradicional rosca de Reyes. Roscatitlán es la mejor opción para ponerle fin a la temporada glotona del año, en este festival gastronómico disfrutarás roscas, tamales y atoles de sabores que rebasan la imaginación. De acuerdo con México Desconocido, la quinta edición de Roscatitlán estará del 3 al 6 de enero en el huerto Roma Verde, ha ubicado en Jalapa 234, Roma Sur, CDMX, rosca de Reyes de Conejito Turín, mazapán y hasta de carne, así RVOLUCIONARON este tradicional bizcochovia. GIPHY este festival gastronómico reúne a más de pan artesanal, en donde se presume la típica rosca de Reyes con frutas secas, otras de sabor naranja, pulque, nata y matequilla, y otras de sabores más novedosos como crema de mezcal y café. Además hay rosca especial para personas con diabetes, también rellenas de nata con almendras fileteadas, otra más hecha exclusivamente con ingredientes orgánicos y roscas de atotonilco, y da algo, entre muchas otras opciones. Si prefieres saltarte la rosca y de una vez entrarle a los tamales tendrás que elegir entre los preparados con cochinita pibil, de cacao, maíz morado, o axaqueños y de quelites que podrás acompañar con atole de piloncillo con maíz blanco, champurrado y chocolate caliente. Roscatitlan 2018 busca ser un evento ecoamigable así que, de preferencia, lleva tu taza y tu plato y si vas a comprar para llevar a casa no olvides tus termos y tuppers o charolas para evitar el uso de desechables. Roscatitlan estará abierto al público con los horarios el 3 de enero serán de 2 de la tarde a 8 de la tarde horas y del 4 al 6 de enero de 12 del mediodía a 8 de la tarde horas. La entrada es libre y el lugar es pet friendly, que representa la rosca de reyes, viaje y ph y griegan. ¡Gracias!